La segunda casa es San Lorenzo del Magro, por eso mi deseo es poder brindar lo que pueda haber capitalizado a través de mi época como jugador o como entrenador de San Lorenzo y de otras instituciones que me dio posibilidad de crecimiento, de conocimiento, ya sea en la parte jugadora, en la parte dirección técnica, en la parte dirigencial, es decir, uno está compenetrado de lo que es una tarea. Y San Lorenzo necesita, no necesita Ferron y Sonoma, necesita mucha gente que pueda colaborar con conocimientos y ganas de hacer las cosas, más allá de su capacidad y responsabilidad. Por eso es el deseo de volver a estar nuevamente colaborando con San Lorenzo del Magro. Voy a estar en la parte de Deportes Federado, no soy un hombre nuevo en el club. Mi incursión en la faz deportiva comenzó en el año 1957 y finalizó lamentablemente de forma abrupta fines del 73. Soy un poco duro en ese sentido, tal como era cuando jugaba, que me gustaba obviamente ir al frente, ganar, y fuimos ganadores, como que San Lorenzo fue el campeón del siglo. En ese sentido, y no es un capricho, mi idea es poder ser útil a San Lorenzo, poder trabajar para San Lorenzo, porque si bien Ramiro dijo que son 25 años los que vienen con un déficit institucional, también lo es en la faz deportiva. Tenemos que trabajar mucho, yo sé que hay muchos deportes que están encaminados, no todo lo que se ha hecho está mal, pero sí lo que hay que hacer es intentar nuevamente poner a San Lorenzo en el liderazgo de distintos deportes y distintas disciplinas a nivel nacional. Tenemos un predio de 26 hectáreas ahí en Perito Moreno, en Varela, en Avenida Cruz, que lamentablemente está a céfalo de socios que la puedan utilizar. Tenemos un hermoso estadio de fútbol, un hermoso gimnasio de San Martín, donde es un polideportivo, donde prácticamente tres disciplinas juntas pueden practicar su actividad, que no da tranquilidad ni da posibilidad de trabajo como debería ser. San Lorenzo tiene toda una instalación hecha con canchas de fútbol, que me parece bárbara que lo tengamos, porque tenemos que ser una fábrica, una cantera de jugadores, de gente que le guste y que pueda practicarlo desde el fútbol recreativo. Pero el socio en sí, que no va a practicar un deporte federado, tiene que tener una actividad nosotros, ir con la familia, y si queremos jugar a algo, tener un espacio como tienen grandes clubes de acá de la Ciudad de Buenos Aires, donde se reúnen cualquier día de la semana y especialmente sábado y domingo. Y cuando llega la época de verano, con las piletas, con los quinchos, con los playones, podamos tener una ciudad deportiva con miles de personas adentro, como son otros clubes acá, como tienen otros clubes en la capital federada. Son claves las mamás, obviamente, que quieren que sus hijos estén en un club practicando una disciplina, iniciándose en una escuelita, llámese escuelita de fútbol, escuelita de baje, escuelita de vole, de natación, y que el chico después pueda elegir el deporte, cuando es más grande, el deporte que más le satisface, le gusta. Pero la mujer a su vez quiere que vaya su esposo también a practicar algo, que vayan sus hijos grandes, sus hijos mayores, o ellas mismas tener una sala donde poder ir a leer un libro, donde poder jugar un ajedrez. Y estoy hablando de un proyecto que no insume una cantidad impresionante, porque mucha gente habla y dice, no hay plata para hacer. Un hombre mayor que conoció a Avenida La Plata y que de buenas a primeras se encontró después de los años 70, de los 80, con un club que no le dio más acogida a sus inquietudes. Yo me acuerdo del último que tuvo Avenida La Plata, una de las últimas cosas que se fueron fue las canchas de bochas. Lo digo porque mi viejo, en esa época, hoy fallecido, y que seguramente me va a acompañar desde arriba para que podamos tener éxito con esto, estaba con la gente de bochas y tristemente, con la cabeza gacha, tuvieron que abandonar ese lugar donde era su lugar de reuniones, de entretenimiento, con sus amigos mayores de edad. Como eso, fue desapareciendo todo de Avenida La Plata y la ciudad deportiva albergó muy, pero muy poco de lo que nosotros hubiésemos querido. San Lorenzo tiene que ser el club que contenga a los chicos del barrio. San Lorenzo perdió ese ser dueño de la zona, porque no tenemos mucho para ofrecerle. Los chicos del barrio, sacamos de la calle los chicos, al club, deporte, cultura, todo lo que sea, educación para tener chicos con un futuro mejor.